No me puse a donde se ponderan bien exagerados No hay nada. Este se llama manga. Sí, porque como era, es más poquito. Pero ya que... Mi esposa, si quieres dedicar, le compré una... Para que... Para que... Para que... Porque lo que... Primero uno tenía muy espeso. Porque está muy espeso la más... Vamos más a agua, no sé, ¿verdad? Y este que es el batido caliente. Sí. Ah, con agua caliente. Sí. Vamos a mandar un saludo ya para los amigos de California. Los cerritenses que están por aquel lado de las fronteras. Pues... Invitarles más que nada, el día que puedan venirse a Cerritos. Ya que Churros Granja está cumpliendo este... Este próximo 24 de junio cumple 100 años. ¿Se les contestó? Ay, canijo. ¿Cómo le harán? ¿Te imaginas cómo le harán? Si aquí hay unas ratas. Vamos para comer. Me acordé de Tocaca y la pedí fiada. Pero me... O sea, le pago bastante. Tengo que bajar otra vez el dinero por no haber comprado ayer. ¿És? Ay... Cielo. Caral... Vuelta. 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 Jejeje. Vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.